Estamos realizando alrededor de 100 inspecciones diarias con el objetivo de que no haya especulación con los precios y que los usuarios puedan acceder a los productos en un precio razonable y acordado por la resolución de precios máximos. Fiscalizamos y tiene que coincidir el precio de nuestras planillas con el precio de góndola. Si un comercio no cumple con el programa de los precios máximos, se labra un acta. Si son más de 10 productos, se procede a la clausura. Si son menos de 10, se indica cuáles son los productos que debe cambiar. Tiene 10 días hábiles para presentar la documentación que avale por qué ellos tenían los precios excedidos. Esta es una clausura preventiva. El comercio no cumplía con los requerimientos. Tenía varios productos con los precios excedidos. Esta clausura es por 24 horas. Ocurridas estas 24 horas, se viene a verificar que se hayan modificado tanto en góndola como en sistema los precios que estaban excedidos. Y si todo es correcto, se retira la clausura. Y en el día de hoy, venimos a levantar la clausura. En este proceso, lo que se realiza es una verificación de que haya adecuado los precios a la normativa de precios máximos. Si no se adecua, le corresponde 24 horas más de clausura y hasta 72 horas por reincidencia. Tiene 10 días hábiles para hacer un descargo, informando por qué motivo lo tenía más caro. Y en ese caso, se detalla si corresponde una sanción económica o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!